Los adultos integrantes de la caravana migrante que vengan con sus hijos menores de edad o adolescentes, no podrán ser deportados. Así lo resolvió un juez federal en el juicio de amparo tramitado por la Oficina de Derechos de la Infancia en el que consiguió una suspensión definitiva para que hasta en tanto se resuelva el asunto, las autoridades del Estado mexicano salvaguarden a los menores de edad que forman parte de la caravana migrante. El amparo fue presentado ante el juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México que ordenó remitir el expediente ante un juez en materia penal para que continúe con el trámite. De acuerdo con el expediente el juzgador indicó que concedió la suspensión para evitar que los menores de edad migrantes sufran violaciones a sus derechos humanos durante su paso por territorio nacional. A fin de salvaguardar el interés superior de los agraviados por tales actos se concede de oficio y de plano en favor de los familiares de las niñas, niños y adolescentes de las caravanas de personas migrantes y solicitantes de asilo que ingresaron a México el 19, 28, 31 de octubre y 2 de noviembre de 2018 la suspensión de los actos reclamados que estén vinculados con las actividades mencionadas a continuación. Realizar cualquier acto tendente a la deportación de los padres o de quienes ejercen la patria potestad de las niñas, niños y adolescentes que viajan en las caravanas de personas migrantes y solicitantes de asilo, señaló el juzgador. Justificó la medida en que a pesar de que desconoce la situación migratoria irregular en la que se encuentra cada familiar de los menores migrantes existe un riesgo latente de deportación de los integrantes de las caravanas migrantes. Nuestro país siempre se ha caracterizado por ser candil en la calle y oscuridad en su casa, yo no tengo nada en contra de nuestros hermanos centroamericanos, pero existen muchísimos mexicanos en pobreza extrema que deberían recibir mejor trato y entonces sí estaría México en posibilidad de ayudar a los extranjeros. ¿No creen? Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este vídeo. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. ¡Hasta la próxima!